Prefiere el silencio pues la acusación de su pareja es clave. María Isabel Flores Durán se convirtió en madre en la más peligrosa de las circunstancias a las 36 semanas de gestación. Ella llegó al hospital Cayetano Heredia luego de haber sido acuchillada en el abdomen por su pareja, Dulio Aldo Torres Valderrama, según la acusación que ella hizo ante la policía, que se encontraba en el centro de salud. Luego de haber sido operada de emergencia durante varias horas, el bebé nació sano y salvo, mientras que la madre se encuentra estable. Según lo manifestado por la mujer de 27 años ante la policía, el hombre de 41 años la atacó frente a su casa en Los Olivos, con un cuchillo a consecuencia de una discusión. Las autoridades esperan su pronta recuperación para denunciar al sujeto por intento de feminicidio, quien permanece detenido.